Buen día Uruguay Hola Facundo, ¿todo bien? Sí Bien, ¿no? ¿Contento? ¿Nervioso? ¿No? ¿Cómo? Alguien que cantó en el escenario con Valeria Lynch Puede estar nervioso de estar acá en Buen día Uruguay, ¿no? Y más o menos Mirá, te estamos viendo, te estamos viendo ahí Eso fue en el Palacio de Peñarol Vos sos alumno de la Academia de Valeria Lynch aquí en Uruguay Ella te escuchó cantar, corregime si me equivoco Y te invitó a participar de su show Y subiste al escenario y cantaste ante una multitud Sí Ah, ¿cómo es eso? Contame cómo es eso Y bueno, resulta que yo empecé hace un mes En la escuela de ella En la escuela de comedia musical Valeria Lynch Este... Y tuvimos una masterclass Que es una clase con ella Este... En el Hotel Ibis Este... Y bueno... ¿Te escuchó ahí? Y me escuchó ahí Este para mí Lo llevó al show Exacto Mirá qué bien ¿Cómo fue eso? ¿Estabas nerviosa en ese momento? No Sí, la verdad que sí ¿Sí? No, pero se te vio muy bien Y se te escuchó muy bien fundamentalmente Bueno, te encanta cantar Sí ¿Qué ídolo tenés en esto de la música? Me gusta... Me gusta mucho David Bisbal Bien, sí También me gusta mucho Cristian Castro Entre otros Bueno, la gente lo quiere escuchar cantar La gente quiere escuchar cantar Así que te invito a plantarte en el medio del escenario aquí De Buendío Uruguay Y a que nos cantes un tema Así la gente ya te va conociendo Y se va haciendo dicha tuya ¿Está? Facundo Castro aquí en Buendío Uruguay Lo escuchamos fuerte Un aplauso para él ¡Bravo! Tras el umbral de mis temores De mis errores Y mis fracasos Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espinajera del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en tu mirada Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso Solo ha quedado un frío inmenso Borrando para siempre en tu mirada Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Volver a amar Volver a amar una vez más Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirada llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Las sombras de mi soledad Volver a amar Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Y así podré vivir Y así podré vivir Me copó Me copó Me copó lo que va a hacer Leo también ¿Qué vamos a hacer Leo? Vamos a hacer